Hola Laura, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, por suerte, contento con la carrera del viernes por lo menos. Qué carrera, ¿verdad? No fue fácil, pero se ganó. Sí, la verdad que sí, por suerte nos tocó largar adelante y bueno, el auto anda muy rápido, así que no fue para mí tan difícil esta carrera. La verdad que fue fácil, porque cuando el auto anda tan rápido, por ahí yo ya le he agarrado la mano al auto, así que no fue difícil mantenerme adelante. Por ahí me dio con los rezagados, que pasé a varios, pero bueno, se me dio pasarlos bien, así que logré quedar adelante. Bueno, ¿el secreto dónde estuvo para vos? ¿Largar adelante? Sí, la verdad que largar adelante es algo muy bueno, porque son muchos autos y bueno, largar atrás es... Tienes que tener mucha suerte, aparte de manejar bien y que el auto sea potente, tienes que tener mucha suerte de que nadie te toque, no enredarte con algunos choques, los autos van muy rápido, la pista es muy chiquita y bueno, van todos los autos muy amontonados, así que si largás atrás es muy difícil no enredarte por ahí en algún choque o que alguien te pegue y te tira afuera o siempre te puede pasar muchas cosas, así que largar adelante generalmente uno tiene que... Yo por lo menos cuando me largo adelante trato de concentrarme al 100% de no ir para atrás, porque si no atrás es difícil. Es difícil. Bien. ¿El auto está, Alex, como lo dije desde el comienzo? Sí, la verdad que sí, el año pasado cuando terminamos, desde que terminamos el auto le dije al TAPA que se lo dejara, así con tiempo lo dejábamos bien para no estar al último momento, como en los últimos tres años siempre estaba el TAPA la última semana con un montón de autos y terminaba los autos a media, no quedaban bien, entonces ahora se lo dejé y le dije durante todo el año que hagámoslo bien y que lleguemos tranquilos a Espido y no estar apurados las últimas semanas, así que el auto estaba listo hace un mes, creo, o más. Sí. Faltaban detalles nada más de plotter, cosas así que lo hicimos en el último mes, pero llegamos muy tranquilos. Bien. Bueno, ya el conjunto está armado, ¿sí? Siempre fueron competitivos, vos siempre decías que te faltaba un poco a vos, una concentración para vos, que te traicionaban los nervios, pero en esta segunda fecha de una temporada que recién comienza, porque queda mucho todavía, ¿verdad? Se dio el triunfo, ¿y eso te deja tranquilidad para lo que viene? Sí, la verdad que sí, ya tener una fecha ganada, la verdad que da una gran tranquilidad para las próximas fechas, uno ya va más tranquilo, se van un poco los nervios, pero bueno, el Espido ahí es muy complicado y hay que tener mucha suerte, aparte, como te digo, manejar bien, y así que bueno, esperaremos seguir teniendo algo de suerte. Bien. ¿Cómo ves la categoría este año, con algunos cambios que han surgido en la misma? Digo, hay otra final, la final B. ¿Eso te gusta, no te gusta? Yo lo veo bien, todavía la verdad que habría que esperar a que termine el año para sacar un análisis bien completo, pero yo no lo veía mal, creo que está bien, porque por ahí hay muchos autos que les cuesta llegar a la final A, por ahí chicos que empiezan nuevos, como no hay una categoría principiante, por ahí está bueno que haya una final B para que también los chicos que van más atrás o por ahí tienen autos un poco más no tan bien preparados puedan correr otra final, ¿no? Perfecto. ¿Te gustan los cambios, por ejemplo, de lo que estamos hablando en la categoría? Sí, la verdad que sí. No sé qué otro cambio hubo aparte de ese, no recuerdo bien. No, bien, digo, si yo en realidad la pregunta iba relacionada con que por ahí es muy monótono que siempre sea lo mismo, y este tipo de cambios que llega para esta nueva temporada, ¿le favorece tal vez al Speedway? Sí, yo creo que sí, a la gente creo que lo que más les gusta por ahí ver en Speedway son los autos de Speedway, que son los más rápidos. Es una suma de todo, pero bueno, yo creo que favorece a mí, hasta ahora creo que conviene y la verdad que está bien, por ahí algunos se quejaron de que no iban a poner el repechaje, para no tener una segunda oportunidad, y lo pusieron, así que yo creo que está bien así como está. Bien, y si se pensara en alguna otra oportunidad, eliminar los repechajes, ¿te gustaría? Sí, yo creo que no. Son lindos por ahí para tener una segunda oportunidad de entrar a la final A, ¿no? De no ir tan directo a la final B. A mí me gustan los repechajes y creo que a cualquier piloto le van a gustar, ¿no? Para tener una oportunidad más de entrar a la final A. Pero todo depende de cómo lo hagan, no sé. Exacto. Si por ahí más autos que corren la serie entran a la final, a veces termina siendo casi lo mismo. Bien. Alex, les repito que estoy con Alex Piaz, quien ganó en la segunda fecha de esta nueva temporada de Speedway en San Rafael, en la final A de Speedweros, precisamente, donde se presentaron 40 autos en total. Digo, sigue aumentando la cantidad de inscriptos a medida que se van cumpliendo con las fechas de esta nueva temporada. ¿Cómo ves el nivel de la categoría? Digo, con la experiencia que vos ya tenés. No, hay un nivel lindo. Creo que cada vez hay autos mejores y cada vez se pone más competitivo, ¿no? Creo que cada vez los mismos pilotos le piden a su mecánico de ir mejorando, mientras van pudiendo, el auto. Y este año yo creo que ya el nivel de autos es mejor que el año pasado. Yo creo que todos los años el nivel de autos va creciendo. Bien. ¿Qué pasó en la primera fecha, Alex, contigo? En la primera fecha, bueno, en la serie la quedé muy atrás, la quedé octavo, creo. Me enredé un poco, pero bueno, logré quedar tercero, creo. Iba atrás de, creo que iba atrás de Luca Rebolloso, tercero. Y en la final largué atrás de él y, bueno, por ahí nunca me imaginé que él se le fuera a romper el auto, como siempre ha tenido un auto competitivo y bueno. Sí. Largué muy tranquilo atrás de él y, bueno, a él se le cortó, se le rompió la caja de cambio y quedó parado. Entonces llegué y lo choqué atrás. Y después, bueno, atrás me chocaron a mí y ahí más o menos salí, pero ya salí muy enredado, muy... Me pasaron muchos autos y quedé en el medio de, por ahí un poco, alrededor de muchos autos, digamos. Y en una de las curvas había mucha tierra, no veía bien. Y llegando al final de la curva 2, creo, detrás de la tierra, como que me apareció un auto ahí muy de golpe y me chocó en el costado derecho. Y en el izquierdo venía otro, entonces me hicieron como un medio sándwich ahí y se me rompió un palier. Así que terminé de girar esa en la primera vuelta, fue eso, en la segunda, creo. Así que el resto de todas las otras vueltas las di con una rueda, traccionando una sola rueda. Entonces iba muy lento el auto. Claro. Y bueno, me chocaron muchísimos autos. Que por ahí Juan Martín se me había enojado porque dice que él iba atrás mío y justo en la última vuelta yo no lo dejé pasar. Y yo primero que no sabía que era él y segundo que nunca vi la bandera azul. Juan Martín es compañero de equipo. Exacto. Nunca vi la bandera azul, entonces no sabía si el que venía atrás mío iba atrás mío realmente o me iba a sacar una vuelta. Porque yo sabía que Simino y un auto más creo que me había sacado una vuelta. Pero el resto no sabía en qué posición iban. Sí, los que te sacaron la vuelta fueron Leandro Simino y Hugo Manzanita Herrero. Exacto. Y el resto yo no sabía realmente quién iba tercero, cuarto, es imposible saber. Entonces como no vi la bandera azul yo tampoco me hice a un lado para dejarlo pasar. Y bueno, di la última vuelta y terminé, lo compliqué un poco a Juan Martín porque creo que lo pasaron uno o dos autos ahí porque yo lo iba estorbando, digamos. Pero bueno, yo creo que nunca me pusieron la bandera. Y miré los videos de Pasión Fierrera y en tres esquinas que miraba, en tres curvas que miraba nunca pusieron la bandera. Solo me faltó ver en una que la cámara no enfocaba si me ponían azul y yo nunca la vi. Sí, para mí a lo mejor tampoco los banderillos sabían en qué posición iba yo porque la verdad que son muchos autos y creo que es muy difícil para el banderillo por ahí saber quién es el que lleva una vuelta menos o no. Claro. ¿Te gusta la idea de 18 autos en la final? Está bueno cuando salís último en la final y te tengo que entrar porque sos el 18, pero cuando está más adelante no es tan bueno porque son muchos autos y por ahí en la final pasada la cortaron tres veces la carrera. Y hubieron tres relanzamientos y por ahí se hace largo y uno se cansa de estar dentro del auto y por ahí te agarra un poco de nervios. Claro, te preocupó, te iba a decir en la segunda fecha esas salidas de banderas rojas que volvía todo a relanzarse y volver nuevamente a estar concentrado y no perder ese primer puesto que tenías vos. Y sí, la verdad que sí porque yo antes me desconcentraba fácil en los relanzamientos, me cansaba y me desconcentraba. Entonces ahora como día primero traté de no desconcentrarme para seguir manteniendo la punta y bueno, logré estar concentrado pero por ahí no es lindo largar tantas veces. Por eso no es bueno por ahí que hayan tantos autos. Exacto. Para la gente sí es lindo porque es un espectáculo más grande porque ahí obviamente hay más vuelco, más choque, es algo que para la gente creo que le debe gustar más. ¿Te han gustado las dos fechas que se han realizado siempre centrándonos en la categoría espidueros? ¿Te gusta? ¿Llama la atención como en temporadas anteriores? Sí, yo creo que sí. En la fecha pasada creo que estuve también a tribuna y vi muchos vuelcos. Creo que es un espectáculo llamativo para todos creo. Bien, perfecto. Punto aparte para la pista, ¿cómo le has encontrado en estas dos fechas que se han realizado? Bien, por ahí la fecha pasada se hicieron algunos pozos creo en la curva 2 y esta fecha creo que también en la 2 me parece que hay unos pozos y en la 3 había uno más importante que por ahí girando de la forma normal que yo giraba el auto se me iba afuera. Y algunos compañeros de equipo me dijeron lo mismo que se fueron culpa de ese pozo afuera y por ahí los pasaron por dentro. Pero bueno, el Espigua es así, hay que acostumbrarse al circuito como va estando y el que se acostumbra más rápido es el que va por ahí más adelante. ¿Es muy pronto para consultarte qué rival hay que tener en cuenta en esta temporada que recién está comenzando? Sí, la verdad que es pronto. Por ahí, bueno, como sabemos, Lean Simino tiene muchos años de experiencia, maneja muy bien y el auto que trae siempre es muy bueno. Siempre es candidato, ¿verdad? Él siempre es candidato. El Hugo, el Manzana también está andando muy bien. Obviamente tiene una experiencia muy grande de años anteriores. Está más grande y hay, por ahí hace mucho que no maneja y el año pasado le faltaba por ahí un poco de experiencia, pero creo que este año ya está bastante más afilado. Después, no me acuerdo ahora, pero sí, hay varios... Elías Pérez por ahí también siempre ha sido buen piloto. Buen piloto que hay que tener en cuenta. Un piloto que también viene marcando territorio es Fernando Santisteban. ¿Es tu compañero de equipo o no? La verdad que sí, Fernando está andando muy bien este año. El año pasado veía que le faltaba por ahí experiencia, pero este año lo he visto manejando muy bien y el auto le anda también excelente. Así que creo que también sería un piloto para tener en cuenta este año. Bueno, Lucas Rebolloso también. Sí. Hay muchos pilotos que son buenos. Bien. También es muy pronto para consultarte, como para ir redondeando la charla, Alex. Es muy pronto para preguntarte qué buscas, cuál es tu objetivo esta temporada. El objetivo, como siempre, es tratar, obviamente, de ganar el campeonato. Bien. Decir lo que uno quiere es obvio que es eso, pero ganarlo es muy difícil. Como te digo, influye mucho la suerte. Hace dos años, cuando le peleé con Lucas Rebolloso, creo que iba puntero y en una final iba primero y le había sacado la recta entera al segundo y creo que ganando esa fecha ya casi era campeón. Y se me paró el auto, se me rompió, no me acuerdo que se me rompió en esa fecha, pero se me paró y no pude ni terminarla. No sumé ningún punto y las dos siguientes fechas también se me rompió el auto. Entonces terminé perdiendo el campeonato, que quedó Lucas primero. Y entonces por ahí la suerte no me acompañó y no se pudo. Así que bueno, este año esperaremos tener un poco más de suerte. Un equipo grande esta temporada, digo, en el Carrió Motor Sport. Sí, la verdad que hay muchos autos, son nueve creo. Así que, pero bueno, está contratado por ahí a varios ayudantes, que la verdad que son todos buenos creo, que andan bien. Así que creo que no va a haber problema con, por más que sean muchos autos, no creo que tengamos problemas. Digo, ¿y los códigos existen en la pista entre tantos compañeros? Sí, yo creo que sí, hasta ahora no he tenido problema con ninguno. Por ahí ha habido enojo interno, por ahí Juan Martín se me enojó otro día. Estamos hablando de Juan Martín Herrero cuando lo mencionamos, ¿verdad? Sí, se me enojó un poco el otro día cuando salió de la pista. Yo le dije que realmente no sabía que era él y a él le pedí disculpas, pero le dije medio que no sabía que eras vos. Y si hubiera sabido que eras vos, no sabía si venía atrás mío adelante. Así que tampoco te habría dejado pasar porque no me pusieron bandera azul. Imposible que yo supiera en qué puesto estaba él. Yo había visto muchos autos que se habían salido de la pista, habían vuelto a entrar. Entonces no sabía si él realmente iba a sacarme una vuelta o no. Pero bueno, dentro de todo hay código, nos llevamos bien. Con manzana también nos llevamos excelente. Así que con ninguno tengo ningún problema. Genial. Tema sensores, para ya cerrar. ¿Sí? No funcionaron. Obviamente que hay que ver si se vuelve a aprobar el sistema utilizado el pasado viernes 10 de diciembre. ¿Quedaste conforme con eso? ¿Se va a reclamar? ¿O directamente van a pasar a lo que será la próxima cita? La verdad que no he hablado mucho de eso. Pero bueno, he visto en el grupo que algunos se enojaron en el grupo, digamos, porque lo habían cobrado y no anduvieron. No sé si eran de Pablo Rolán, creo, los sensores. Obviamente eso fue todo muy rápido, creo. Entonces yo sé que no ha habido mala intención de nadie, tampoco para ir a enojarse con nadie, porque yo creo que no ha habido mala intención. Aparte, ¿se les aclaró a ustedes en la reunión que iba a hacer una prueba con los sensores? La verdad que no recuerdo si dijeron eso. Sinceramente no me acuerdo. Pero sé que Pablo me dijo que no andaban bien con el metal, porque los autos tienen mucho metal, y las motos se les pone adelante donde va plástico. Entonces el sensor anda bien. Pero en el auto lo habían probado en el techo, me dijo Pablo, y no funcionaban. Así que los habían puesto en la tela adelante, pero me parece que me dijo que tampoco estaba seguro si iban a andar bien. Así, bueno, la verdad que no sé qué van a ir a hacer con eso. Bien. ¿Lo que se decida para vos está bien? Sí, la verdad que sí. Es comprendible. Pagamos los sensores, no anduvieron, pero la verdad que no sé cuál será la decisión correcta que tomar. Pero a lo mejor funcionen de otra forma, no sé. Es cuestión de que lo prueben con algún espigüero en el circuito. Exacto. Que armaron todo, porque vi también como un arco ahí en el arca. Una estructura, sí. Una estructura para los sensores, creo que hicieron todo y obviamente han trabajado para hacer eso, pero hasta ahora no ha funcionado. No ha funcionado. Veremos qué pasa el próximo viernes, si se sigue utilizando o no este sistema, ¿sí? Habrá que trabajar mucho en el mismo para su funcionamiento. ¿Agradecimientos, Alex? Y agradecimientos a mi familia, a todos los que me van siempre a ver a Speedway. A mi novia, a mi hijo, que quiere ir a verme toda la fecha, ahora me ha dicho. Antes se dormía en la hora ya más grande, todavía no se duerme ya. A los amigos, a todos los chicos de Mayorista Piazza, que también van por ahí a verme y alentan con el auto. Bueno, y a todo el equipo de Carro y Motorsport, a todos los compañeros y obviamente al TAPA, que el auto anda excelente. Y a... se me va el nombre el... Andrés, me sale el empleado del TAPA, ¿no es? Bueno, un saludo a él también. Bien, a todos, ¿sí? A todos un saludo. Bien, gracias por la visita, gracias por tu tiempo, felicitaciones por la victoria. Bueno, muchas gracias, Laura. Alex Piazza, piloto San Rafaelino, que participa en el Speedway, bueno, vino a realizar a su balance precisamente de la final a ganada en la segunda fecha de la presente temporada. ¡Gracias!